El hueco está. Llevo de descubrir, no lo controlaba y es que parece como un anfiteatro. Estamos en zona carpetada, ¿vale? Sí que fueron luego absorbidos por los romanos, pero esto es como que en una roca, han hecho ellos un anfiteatro. No voy a hacer mucho recorrido de la cámara para que no se localice el lugar. Está en la Sierra de Blomedar y mirad, aquí alguien la ha metido a mano. Esto se lo ha estado lleno de tierra y la han metido a mano a ver si se ha ganado en algo. Y luego tiene todo forma de asientos. Si vais a Obsocón, supongo que un geólogo te dirá por eso. Es que es súper marciano porque, o sea, esto le han dado forma de anfiteatro. Si tú vas subiendo por aquí, esto. No quiero que hagan esto. Vas poniendo los pies, vas sentándote. Vas poniendo los pies, vas sentándote, ¿sabes? O que era un congreso, no creo, ¿no? Porque esta gente vivía en tribus separadas. O sea, no tenían... Bueno, pero lo mismo se podía... Como las antiguas tribus de Islandia, ¿no? Que se reunían en un punto. Y organizaban lo que eran las leyes internas. Por ejemplo, en este caso de esta sierra, ¿no? Oye, podría ser. Pero mirad. Mirad, es que estoy aquí andando. Y es como que te puedes sentar. Yo puedo venir aquí con los colegas cuando los traiga. Y te vas sentando perfectamente aquí, mirad. Y viene esta con su respaldo y sus historias. Muy flipante, ¿eh? Pues mira, estábamos viendo el vídeo. Y más que lo de la gradería, fíjate. ¿Sabes lo que yo veo ahí, tío? Una cantera, mato. Donde se extrae como tal el sillar para construir quizá el asentamiento que haya por allí. En la roca hay como unas minivetas que son distintas que es posible que también os ayude a la construcción. Lo que tú veías como un graderío, ¿vale? En el fondo son cubos, extracción de piedra para el lugar. O sea que es probable que la gente que hubiera por ahí se asentara justamente por eso. Puede que sea más que un asentamiento una población o una villa, incluso romana, te voy a decir. Aunque parece que es más carpetana que otra cosa, como tú dices. Por el diámetro que tiene el sillar. Una explotación minera, digamos, de eso, ¿sabes? Y ahí igual había las casas de la peña que vivía por allí.